Esto es Damián y Frida y Gagis opinan. Tanta sincronización. Ay, estamos muy enfermos sin ensayo, mi amor. ¿Ya corrimos? El gran nuevo show. Una nueva etapa se está abriendo. Cada semana habrá un video donde hablemos de todas las novedades, noticias. Novedades, entretenimiento, de la vida. Ay, qué feo era el YouTube de antes, hermano. Ay, era bien bonito. Le podías decir a las personas como son. ¿Te agarraste de las greñas con alguien en YouTube? No, yo no. Ignoré. Te vi y te ignoré. Te vi, pero te ignoré. Es que yo, hermana, me echaron un pleito que ni era mío. ¿Quién? ¿Quién? Esta, ¿cómo se llama? Y ahí dice, sí, está viva. ¿Quién? Débora Libas. Ay, no sé. Ay, sí, no sé. Ya, tampoco me meten en ese terreno, la verdad. Es que no te lo manejo. Hombre, estaba bien fuerte. Pero tu tía... Gran icono. Gran icono de entretenimiento y de la comunidad. Sí, sí, sí. Y éramos del mismo estado, entonces muy buena onda, nos quiso ayudar. ¿De dónde son? Tampico, Tamaulipas. Nosotros somos de Victoria. Ciudad Victoria. Tamaulipas. Tamaulipas, ajá. Y ella era de... Es de Laredo. Sí, es que no ha muerto, ¿verdad? Pero es de Laredo. ¿Sí me explico? Ay, bendiciones. Sí, bendiciones. Hablamos de su día más, más de su muerte. Entonces esta chica me hablaba por teléfono, nos quería ayudar. O sea, ayudar era de que cobra más, y sea más perra, y es esto. Y nosotros somos muy pendejas, la verdad. Entonces dijimos, ay, no. Nosotros nada más nos dedicamos a respirar y a comer, dice. Literal. Y bastante, y comer bastante. Entonces se da cuenta que... No, pues nunca le hicimos... Yo, pero al menos yo no le hice testera, pero tu tía, la Britney, le aceptó varias salidas y tu tía le pagaba todo. Entonces... Ay, miente. Uy, qué bárbaro. Nos encontramos en Pulpamor, un restaurante vegano, gracias por las inspiraciones. Brutal. Brutal. Aquí en la Colonia Juárez, en Ciudad de México. Te echan la leche despacito. No, no. ¿Cuántas veces te han echado la leche así, hermana? Uh, hace rato. Hace rato. Anoche tres veces. Ay, no. Durante el show. Pástele tres leches. Pástele tres leches. Tengo relleno, hermano. Oye, pero me encanta. Me encanta. Los monstruos así y esta niña chiquita. Ay, soy muy chiquita. No se la imaginaba, ¿verdad? No, no. Soy muy chiquita. Soy de las más chiquitas del YouTube. Yo también. De las que seguimos vigentes. Uh. No, bendiciones a todas. Chiquita, pero pisando, hermana. Sí, pisando fuerte, hermana. Ya llegó. Está con nosotros la mujer del momento. La chica del momento que te decía. Irá. Irá. Te emociona mucho esta hermana. ¿Te da cuenta, hermana? Sí, que te valga. Que te valga como sea, dice. Tú crees. Tú crees, chiquita. Hermana, estoy muy feliz de que estén aquí, hermana. Ya se había programado desde hace meses. De años, creo. Años, años, años. Pero no eras famosa, entonces tú. ¿Hora? No. ¡Hora! Ay, respeto. Respeto. Dicen que ganar los de pizzas, decadencia. Ay, viene ya. Vean a las Jonas Vloggers y... Ay, ¿qué? Yo por cierto me lo perdió. La de video. Varios, varias. ¿A quién más le destruye la cara? Esto va, la burra viene. La decadencia de la burra así. Ya no tarda, eh. ¿Ya salió ese video? No, todavía no sale. Gran exclusiva. Gran exclusiva. ¿Quién te cayó peor, la verdad? Es que ya conocí a Turbunes de hace años. ¿Y quién te cae más mal? No, es que... Ahí te va. Turbunes la conozco desde toda la vida. Porque pues Turbunes ya... Hermana de Leche. ¿Y hermana de Leche? Uy, Turbunes. No, está más vieja. Es más joven de lo que aparenta. Se ve más jodida. Fue corrida sin aceite. Sí, como que la corrida sin aceite. Ya está más pisada que el Zócalo. A ver, cuenta. Sí, ella está muy... Trabajó mucho desde niña. Anda en la putería. Y en la burra, pues varias veces nos hemos... ...del baño. Antes de que fuera la burra. ¿Qué? Antes de que fuera la burra. No era la Fiona. ¡Hora! ¡Ay! ¡Es que es cierto! El gran fragmento. Es que antes ella era Fiona. ¿Ahora sí? Trabajaba. ¿Sí es real eso? Sí, ella... La Fiona Buchona. Ajá, ajá. Ya lo estás diciendo. No me importa. Entonces yo la conocía de antes. Pero se pelean ellas. Ok. Y esta niña sale. Y entonces la Fiona dice... Voy a triunfar. Broma. Que sale la bota con otra botarga. Tras. Burra. Se reinventó, dice. Se reinventó. Renació. Renació. Y tumbó a todas las otras. La chica del momento. La chica del momento. La chica del momento. Pero ahí en el video, no sé si lo vayan a cortar, pero hablo donde confiesa que me robó todos mis diálogos. ¡Ampona! ¡Ampona! Todos me lo robó. Que fuiste su inspiración, dice. Sí, sí. Pero no te agradeció. Ah, no. Y dijo, ella descaradamente dijo, yo sigo ganando con lo que tú haces. Es un perro muy sincero. Ella pisó descalza para que tú corrieras con tenis. Bueno. Entonces las dos me caen muy bien. Ok. Una porque me lo llevaba con ella en el baño antes de que fuera la burra. Y la otra porque la conozco de toda la vida y es muy buena onda. Bendiciones. Salud por ellas. Por burra y turbo. Y por turbo. Por todas las que destruí. Mira, el bisú corrido ahí todo. Jordana. Por eso vamos a arrancar una botarga a nosotras. Sí. Ya. ¿Quién va a ser la botarga? Yo puedo ser su botarga. Pándate. Yo quiero ser su botarga, hermano. Pándate, tona. Pándate. Yo traía unas máscaras ahí, te las había traído. Era toda mona. Abreve. Ajá, la más abreve. Abreve. Oigan. Ay, ya nos apendejamos, hermana. ¿Por qué? Así es esto. Así es en vivo. Tenemos un tema. El tema de hoy es ciudad... ¿Qué era? Citadinas versus provincianas. Y no es ataque. Porque yo soy provinciana, tú tías provinciana. Esta es citadina. Aunque yo parezco... No parezco ahí de la ciudad, pero sí soy... Parecemos de ciudad, pero no. Somos de pueblo. Hermana, dice la otra. Ahorita que le llegué le dije, pero ¿para cuándo vas a mudar o qué? Dice, no, es que me da miedo. Es que hay mucha gente. Ahora que mire. Hermana, pues así es de ciudad. Demasiado. Este es que yo de cuenta. Pueblo fantasma dice que era un pueblo fantasma. Y los extremos. Ándale. Aquí nos vemos a... Tú tienes que ir a grabar, por ejemplo, ahorita a otra parte. ¿Cuánto te haces? Dos horas. Sí. Ah, huevo. Así es. Otro país. Ya llega a otro país. Hombre, ya dos horas ya llegas a otro estado. Sí, sí, güey. Te lo juro. Media hora, lo mucho. ¿Pero qué le da miedo? ¿Qué te da miedo? La gente, mucha gente. La que te roben. No, hombre, eso. ¿Qué me van a robar? Yo voy a hacer la que te robando aquí. Vengo a pedir. Sí. Dice yo. Yo vengo a robar. No, hermana. Esto, las distancias. Es otra vida. Es otra vida. El no tener éxito. El no tener... Como, hermana. Aquí hay mucho, aquí hay mucha escarabaja de donde puedes sacar contenido. ¿Verdad que sí? Sí. Y allá, lo padre, allá es que te levantas y el tiempo es, ven, tola. Ay, eso me harta. Sí, ya. De que te paras y dices, quiero unos huevos. Y llegas a pedir tus huevos, hermana, media hora. Sí. Y tú ves a la señora platicando afuera. Y yo, ¿qué me lo vas a decir? Ay, tu hermana, vengo a desayunar, no mames, doña. No, no a comer. Es que las de provincia, una cosa que tenemos es que agarramos la platica. Lento, lento. No traemos prisa. Me ha tocado que te subes a la micro y los microbuseros se bajan a platicar. Claro. Pero allá es bien como. La combi. Y tú aquí esperando así. Pero fíjate lo bonito. Yo me caí en unos patines hace ya como hace dos años. ¿En dónde? Aquí. Allá en Victoria. Ajá. Me di a la madre. Allá en una, allá por especialidad, es un lejos de la ciudad. Iba un micro y lleno de gente. Y como que iban para el trabajo y se paró. Y todos, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y yo tiraba así. La otra con las rodillas así. Tortillas. Tortillas. Entonces ellas no tienen el sentido de la prisa. Allá no hay prisa. No hay, no existen. No existen. Y aquí, todas el corredero. Aquí parece cuando prenden la luz con las cucarachas que todas corriendo. Yo en el metro todavía entré así, gran perra. Y él ya estaba encerrando las puertas y yo así me voy a posando. Y el tren ya casi avanzando. Aquí la vida se te va en putiza. Míranos. Todas ya vienen acabadas. Dicen. Ella tiene 15. ¿A qué? Ahora. ¿Cuántos horas tienes? Soy chavita. Ajá. De la prepa. Soy de 18. Oye, yo ya soy la maestra. Hombre, no, no, pero, ay, pero sí está cagado. Ay, hermana. Miren, aquí nos dejaron unas papas. ¿Borrachas o qué? Agarren bravas. Agarren papa. Ahí hay ese, como una derecita. Allá en provincia con la mano se come. Te presento el tenedor, hermana. Con poquitas, amiga. Con poquitas. Es que si es verdad, hay una amiga que está, fuimos a un restaurante. Allá somos así muy incultas. Ajá. Y fuimos a un restaurante, hermana. Ajá. Y llegó el mesero. A ver, ¿verdad? Y tenía como que una sopa o algo. Y le dice, va a querer cubiertos. Y ella pensaba que era como que una salsa o algo. Con poquitos, oiga. Te lo juro. Ay, me entiendo. Ay, me entiendo. Es mi madre. Entonces, por eso siempre le decimos, con poquitos. Con poquitos. Oiga, qué buenas están estas papas. No sé qué tienen, pero. Es vegano. Es vegano. Lo de hoy es ser vegana. Estas papas no han maltratado a ningún animal. Papas orgánicas. Acá hay mucha gente figurosa. De que limón orgánico. ¿A poco? Ajá. Pues allá todos orgánicos, todos de monte. Vas y lo cortas. Ay, está mono. Acá te lo dejan bien caro todo, hermano. Ay, ya nada más. Quiero limón y vas con doña Elvita o algo y ya le cortas. Ahí, pásale. Y ya. Y vámonos. Y luego naranja, allá planteamos. Allá sembramos naranja. Entonces también te desatoja la naranja y sales al monte y arrancas. La robas prácticamente. Te la robas. Fíjate que acá, algo que de las citadinas. Ajá. De que somos de mucha ciudad, dicen. Pero algo muy cagado, es que sí nos decimos de la ciudad, pero para llegar al centro tienes que hacer un viaje de tres combis, dos metros. Y salimos. Y todavía el bicitaxi, di, ajá. Y entonces no vivimos. ¿Tú te manejas en carro? Ahorita en carro. Ahorita en carro. Pero antes visité. Prestado, di. Ay, ya alquilado. Lo renté. No, lo renté para venir. Para pasarles. Para posarles del rostro. Y también la vida es más cara. Ah, sí, chiquis. ¿Cuánto anda la renta aquí? Aquí, así como que algo barato. Así que digas tú. Un lugar bonito. Como, decente, como bien, ahí unos diez mil. ¿Qué? Con diez mil vivos ya. Con eso pago diez meses allá. Con eso me hago el pómulo. Te lo junto. Ay, no, hermanas. Yo pago la renta a mil doscientos. Me voy a comprar un terrenito allá en Camaulipas. Muy ameno. Pero allá, mira. Ay, no, hermano. ¿A poco sí es cierto? Sí es cierto lo que cuentan las leyendas, chiquis. Claro. Y más si llegas hablando como Nayeli. ¡Uh! Ay, eso me caga de los de ahí afuera. Picadinas. Dicen, este, ajá, dicen, es que es chilanga. Sí. ¿Por qué les caemos mal las chilangas? No, no caemos mal, pero hablan bien raro. ¿Cómo hablan? En la voz y... ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? Yo, tira. Es gracia. ¿Cómo hablamos, hermana? Cuéntanos. Como más cantado. ¿Cómo? A ver, invítanos, invítanos. Dime una anécdota de... Invítame un café. ¿Sabes? ¿Has hablo yo? No, no, yo tengo el asiento cagado. Yo tampoco me identifico. Como que no eres de aquí. Porque tengo una amiga que decía... La anécdota. Es que una amiga llevó a su mamá a ver a las travestis allá en Tamaulipas. Sin ofender, Dí. Sin ofender. Sin agraviar a las presentes. A las aquí presentes. Y entonces las llevó a ver a las travestis, a hacer su danza y todo. Era como se les podía decir travestis, porque ellas decían que eres otra bestia. Ella tenía, ¿verdad? En su Instagram travesti bella. Y ahora se ofenden. Ahora son dragas o imitación. O show performance. Pero antes eran travestis, hermana. La verdad. Es un dragón travesti. Entonces se dijo, ay, ¿por qué me trajiste a ver al chango con aretes? Así le dijo. Hermana. Pero es que sí parecía chango. Ay, no. Y sí parecía con aretes. Sí, no, sí. Ay, sí. A lo mejor así era su drag. Ahora puede decir eso. Y se respeta. Pero en aquel entonces querían ser bonitas todas. Suéltanos. El nombre. Yo me acuerdo mucho, lo platicamos cuando estábamos llegando, de que antes todas las youtubers, muy de mucha ciudad. Todas eran de mucha ciudad. De mucho copete. De mucho copete. Todas eran provincianas. Y yo. Por la mayoría. Y todas de cunas de oro. Las Jonas Vlogger, esta niña. Ahora. Ah, Miki. Miki viene de Culiacán. Sí, es cierto. Claro. Las otras dos creo que son de aquí. David, sí es. No. David también es de Veracruz. Cállate. Sí. Por eso el tamaño. Está bien bonita la Luisa. Sí, sí, sí está bonita. Está muy bonita. Este. La la Davita más bonita. La David. Pero pues es como una, como mujer. ¿Es qué? Pues mira. Es como Yolanda. Con queca, di. Con queca. Tiene queca. Ella tiene queca. Y Miki pues es una Barbie. Miki es una muñeca. Qué perra. Apenas la vi. Le fue muy bien en resistir. ¿Cómo se llama el reality? ¿Cuál? O sea, van a partir la madre. Survivor. Es uno de esos. La isla, dices tú. Algo así. Algo así. Ah, no se me ato jodi. Qué bárbara. Ajá. Todas están reinventando. Yo no levantaría, eh. Sin pedos, dice. Pero es que hay cobijas. Hay cobijas, sí. Ay, qué. Ninguna amiga, eso no mata. Ya pasó, dice. Ya va a ser. Está feo, cuídense, hermanas. Porque sí está feo el asunto del COVID. Cuídense, y se chinga la papa del piso, sí. ¿Pero tampoco si se pegaría? No. No sé, dicen que sí, ¿no? La saliva mata todo, hermana. Que salga la médica a decirnos sí, sí. Y más si te huele la voz. Si traes el vagabacterio en la boca bien potente. Uy, te mata todo. El labio bien floreado, dí. Ay, qué. Hermana. Sí, flores. Ajá. ¿Qué otra cosa te caga? Tiene la provincia, por ejemplo. Has ido a provincia, supongo. Sí, claro. Claro. A mí, o sea, sí me gusta. De dos, tres días. Nada más. Pero, ajá. Pero es que una no, es que no me acostumbro al ritmo de vida lento. Allá tenemos un cine, nada más. Sí. ¿Hora? Sí. ¿Hora? Sí. ¿Neta? No. Bueno, o sea, ya ahora hay dos cines. Ya hay dos salas, dice. Es la misma. Es cierto, hay dos, hay dos cines. Pero tenés cuenta que están a media cuadra uno de otro. Literal. Cerquita. ¿Tan cerquita? Sí. Es literal de que llegas, me equivoqué de cine. Y corres al otro. Pero estás cerca. Sí, ahí llegas, llegas a los cortos. Frida, ¿dónde es? Ay, no sé. No te fijas, ¿dónde compras el boleto? Es en Adelita. No, hombre, es en la otra. Vámonos. Y llegas como si nada. Y hay algo, a mí hay algo que no me gusta es eso. Que cuando te ven que, ay, grandes piernas. Ay, qué rico. Este. La verdad, tú tienes novia, plácate. Ay, sí tengo novio. Pero eso, ¿qué es la verdad? Ya no tardé en llegar, de hecho. Ay, eso no lo sabía la gente que tengo novio. Ay, cállate. Que todas las historias, puro corazón. Pero apenas lo empecé a hacer público. No lo he hecho público. ¿Cuánto tienes con él? Que andamos ya dos meses. Cállate. Pero saliendo más, más meses. Ajá. Ya más meses, ya varios meses. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Ay, mi novia. Está increíble la verdad. Hermana, estoy muy feliz. Ya me hacía falta. Desde que inicié YouTube, no tenía novio. Es la maldición. La maldición. Es la maldición. Yo dije, lo voy a dejar, pero no. Los youtubers viejas te maldicieron. La mala vibra, dije. Es que sí, una, cuando se dedica a esto, los hombres huyen porque tiemblan. Se te acercan más, pero huyen más. Sí, exactamente. Es más, sí. Pero no con amor. ¿Te llegaron a grabar? ¿Llegaste a estar expuesta? No. No, que yo sepa, dice. No, que yo sepa, pero en Tailandia debe ser bien famosa. Debe ser bien famosa. ¿La que es acá? No, Dios mío. Oye, no. Sí, no, fíjate que no. No. ¿Catina ha grabado? Que yo sepa, no. Ah, pero sí permitirías que te grabara. No. Un encuentro. Ay, yo cuando estaba placa, sí. Ay, yo sé. Ella sí es muy perra. ¿Sí? Sí. Hermana, ¿pudieras deberías de venderlo, hermana? Sí, pues el hombre, mira, de cómo las cosas cambian, mira. Ah, cuando yo inicié, se te acabó el asunto, ¿verdad? A menos que fueras Paris Hilton o la Kardashian. Pero las otras, las piojas, nosotras, no. Y ahorita ya lo hacen. Ya, ahorita lo venden. Ya, ahorita lo venden. Ya, ya lo venden. O sea, te ponen descuentos. Ya nadie las compra. Te doy el 80% del descuento. Te doy el 80% del descuento. Y ya lo conoces todo. Ay, qué. Ah, pero está bien. Y no se juzgue y se respeta. Ah, no, sí, claro. En el modo. Tú, aparte, si tienen el cuerpo, ¿verdad? No, y aunque no lo tengas. Para todas, ay, hermana. Una es puerca, dice. Yo tengo el cuerpo del pingüino. O sea, te lo juro. ¿Del pingüino del Batman? Sí, del viejo. ¿Danny viejito? No, hombre, yo me veo en cuera. Pero tienes target. ¿Tienes target? Sí. Para todas tenemos target, todas. Sí, sí, algún fetiche. Ajá. ¿Algún fetiche que te hayan hecho, hermana, que digas tú, que tira al león? O sea, que a mí me hayan dicho, que me hayan preguntado. Sí, no, que estás ya en el acto, este p***. Ahora. No te guste. Y que no te guste el asunto y que diga, el pelado que se agarre, la miendo axila vieja. Ah, no, que me peguen. Pero real. Ay, a mí me encanta. Ay, no, a mí no. A pinches cachetados así de. No, yo no sabía que me encantaba. Yo no sabía que me encantaba. Déjame hacer algo. Yo no sabía que me encantaba el orindí. Sí. ¿De qué? No. Pero es que una vez, uno de aquí de la ciudad, es que uno es de pueblo. Una ya, una. No sabe, dice. No. Uno se va cultivando aquí. Sí. Una que es así de pueblito. Yo nada más me ponía boca abajo y que el pelado hiciera todo. Que llegara, dice, como tortuga. Yo me ponía como tortuga. Sí, ya de cuenta. Un costal de papas. De los galápagos, ajá. Así, y así. Y el pelado se servía. Pues eso era lo que uno creía como pasiva, ¿verdad? Ajá. Y no. Que llega el de Ciudad de México. Que más de rato va a ir a la casa de donde estoy quedándome. Qué su madre. ¿Y quiere meter una p***, hermana? Es lo grande. Ahí pongan el pi. Ay. Pero sí. Llegaste a tu casa con moretón y ajá. Pero sí. ¿Qué te pasó, hija? ¿Te peleaste? La espalda, decías tú que era el pípila. Ahora. Pero no te le ganas la espalda. La pasión de Cristo. Ahora. Dijo una amiga. Dijo, la pasión de Cristo te mandó. No. Pero me encantó. Ay, una vez me cachetearon. Y no me gustó. No. Hermana, no. Esta carita, dije, no, hermana. O sea, jalón de gareña como sea, pasa. Como el jalón de gareña como que sea, pasa. Y es que luego uno los incita. Yo ya te... El culpable. Te haces de tus mañas, digo. Sí, una vez en sus mañas se hace así como que, no, estoy encerradita, no puedo. Ay, tú chiquita. Ajá, ajá. ¿Tú serías el éxito? ¿Tú bien? Yo soy, sí soy. Sí soy el éxito. Ya no. Ya no. Ya no. Porque ya no se puede. Pero antes tú. Sí, sí levanté. Ay, hermana. Me estuve, intenté con algunos del YouTube de antes. Cállate. Ay, no voy a decir nombres. Ay, qué va. Nombres no, nombres no, porque se respeta, se respeta. Ay, no, qué chela. Yo, a ver, yo no me echaba ningún YouTube. Fíjate que uno de ellos era mi crush, pero yo lo veía en videos y decía... No, es que ella no hace. Perdíte. Ay, no. Ahora, no, hombre. No, no, no. Hola para la quesadilla, hermana. Ay, ya ven. No, no. Paco. ¿Quién? Ay, no. No, tampoco. No, Paco es mi hermana. No, no vas a atinarle, hermana, no vas a atinarle. No, 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 no. Ya no hace videos. No, ya no hizo videos. Pero es hermano. No, muy bien. Vamos, hermano. A ver, dígela. Y cuando yo llegué y creí, yo me sentí de que en 50 sombras de Grey. Cuéntanos todo, cómo llegaste y todo. Llegué, o sea... ¿Cómo se hizo todo en el cuadro? Ay, sí me venía con Darío Stab. Ay, no sé qué. Sí, se vale, dice. Y se respeta. O sea, pues llegué y vivía en un edificio. Pero primero, ¿cómo llegaste? ¿Así como loca? ¿La escribiste? No, me escribió, pero me empezó a tirar la onda. Pero yo dije, a lo mejor y no, ¿no? O sea, porque una sabe, una llega en personaje de obvia. O sea, aquí en YouTube, en diferente de la vida, una... Es modosita. Es modosita. Claro, yo también, bonita. Señorita de la Salle. Y el alto. No, hay que decir pista. Ya es todo. YouTube antiguo, alto. Ponga el nombre de aquí abajo. Empiecen a etiquetar gente como loca y le van a etiquetar. Bueno. Y luego una... Llegué. Uy, sefi, ya está. Tú ponte la Yeli y te vale todo. Yo cuando quiero echar mierda, me pongo la peluca. Llama. Y yo me la explico. Ay, no, hermana, yo soy política. Ay, no, pero llegué. Llegamos. Cuéntanos, papá. Y me agarran en el elevador. Así. Que te prendan. Y yo... Y yo... Bajo por ti, ojo. Bajo por mí. Un caballero. Llegué. Vamos viendo. Tanto como caballero, no porque hubiera ido por mí a mi casa. Bueno, sí, es cierto. Ya llega una sudada, se va en micro. Y metro, en metro. Oliendo a metro. Y luego el lavado tiene una caducidad, hermana, ¿eh? Desde el acuerdo. No, no, fíjate que no. Fíjate que... Bueno, yo estoy adelantándome. A ver. Y cuando llegué al elevador, yo me sentí 50 sombras de Grey, dices tú. Claro. Sí, me agarró y así, ¿de qué hora? Ahora, ahora, ahora. Espérate, mijo. Llegamos a su casa. Mi nombre es, se perdió. Ni el toque le dio, ni el toque. No le diste el toque, Nayeli. ¿Cuál es el toque? Ay, aquí está. Le hace aquí el toque y lo metí. Le hace así, mira. La mona, díaz. Y si ya huele bien aquello, aviéntate. No, no, no. No, todo bastante bien. Este, fíjate. Te subieron al cuadro, a la casa. Ajá, de que veamos a platicar. Y en menos de lo que canta un gallo, dijo, yo no vengo a socializar. Te dijo. Trácate. Sí, nada. Nada. O sea, no platicamos nada. Cuando uno me dijo, ya, pues te me antojabas. Y tras, 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 tras. Así. Y... Y ya. Y ni las gracias. Me tuve envuelto en la sábana, así llorando. Así. Fíjate que, es que era mi crush. Era mi crush. ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Y cuando yo lo fui a ver, yo dije, a lo mejor de aquí seguimos saliendo. Y yo también me despedí. Le dije, ay, a ver si nos vemos pronto para un café. Ajá, ajá. Bloqueada. Te bloqueó. Pero, y eso que me hice la capilla ni nada. Todo vintage, normal. Es que no hay que hablar. No, 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 no. ¿Me dijo la vara o qué? No, sí. O sea, que no. Y confiaste. O sea, no, o sea, lo hice bien todo. Pero sí confiaste. Allá en el pueblo se dice, ¿y confiaste, hermana? ¿Cómo es confiaste? Sí, con... Trabajo. ¿Cinco? No, sí, todo, todo con... Con control. Con control, ajá. Ahí yo dije, ¿cómo no les entiendo? Sí. No, todo bien. O sea, estuvo muy moda. O sea, con la confianza es muy bien vista. Es que, es que fíjense. Es que ahí en el pueblo no se da esto, hermano. No se conoce, Dí. No, llama a este, este, este... Pues este, ¿cómo se le puede llamar? Clutch. ¿Ese qué? El crush. ¿El crush? Ajá, ya ni las gracias, nada. Dijo, se terminó, con permiso. Que me saca la calle, así de patita. Tengo que grabar, puedes retirarte. De hecho, es algo así. Y ya me dejó ahí, así. Y tú te sentiste sucia. Usada. Usada. De perdido día en que me... Sucia no, porque recuerda que iba bañada. Me rindió. Me rindió todo el metro de ir y de regreso. Vámonos. Perfecto. Pero sí, ahí terminó mi crush. ¿Y ya no lo volviste a ver? Nunca. Nunca. Es más... ¿Y ahorita que eres famosa? No hemos hablado. ¿Mal famosa? No hemos hablado. Ya no volamos nunca. O sea, no lo he vuelto a ver. Porque yo dije, yo no vuelvo a caer. Yo no lo... Yo tengo dignidad. Claro. Si algo tengo, es dignidad. Yo no. Yo no lo voy a buscar. Yo sí. Ay, yo también. Hola. Está bien rica. Una de las tragos. Hermana Cacago, ¿quién sabe? No. Hola, oye. Hola, CEO. ¿Y sabía dónde vivía? Vivía relativamente cerca de Condesa. Relativamente cerca de Condesa, como hacia el sur y así. Pero... Ay, qué... Para ir ahorita. No, pero es del YouTube de antes. Ya no sé, ya no van a saber quién. Pero sí, fue... Fue una experiencia fea. ¿Y estaba mono o no? Estaba bastante bien. No, no se mueva tan bien. Pero era mi crush y como que no me importaba. Sí, sí, Naya, claro. Yo decía, quiero que haya una segunda cita ahí. Porque tú creías en la mosa. En la mosa. Bloqueada. Porque decía, nos vamos a complementar. Claro, somos almas. Somos almas gemelas. Eso pensé yo. ¿Y alguna decepción, hermano? Ay, ya, esta ya se volvió la entrevista a Nayeli. Ya nos importan las provincianas. ¿Alguna decepción? Es que en provincia se vive más el amor, ¿no? Aquí es más rápido, ¿no? Pero es que ya se enamoran hasta de los amigos. Sí. Del ex novio de tu amiga. Ya, me ha pasado. No, hermana. No, me ha pasado. Se fue. Se fue. Acá, hermana. Ella estaba recordando. Sí, sí, sí. No, hermana. ¿Tú nunca tuviste nada con nadie de ellos? De los youtubers, no, con yo, no. ¿Y besos? ¿Quién me iba a pelear? Ah, con besos varios. ¿Con quién? Pero así de show. ¿Me explico? De desmadre. ¿Con quién? Madonna y Britney, de cuentas. Por ejemplo, con la Luy Rivas así de piquita. Así de, no, hermana. ¿Sí lo explico? Y pues, mamá, cuando más conozco a la Luy Rivas y a ti. A las pepiteo. Ya las conozco, pero nada más una vez las vi. Bueno, una vez en un baño encerrada a las tres, cuatro. Pero, pero no, 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 no. Cuatro chicas encerradas. Dispuestas a todo. Una taza, cuatro chicas, una taza. El video. En un cuarto de uno por dos. Pero lo juro. Ay, no. Oye, a ver, pero aquí te molesta. Por ejemplo, ¿tú has ido a un baño de letrina? No. De pozo. De pozo. No. Nunca has ido. Ahora, no. No ha sentido la adrenalina. ¿Tengo que ir hasta el piso? No, mija, nunca has ido a la letrina. No, no, no. Es que ya está en oscuro. Que se ven gusanitos. Ahora, ay, no, ahora. Ay, no. ¿Es en serio que eso pasa? Ay, ay. Prometo, así que no. Te vamos a invitar, pero. A la letrina. Al nopal. Al nopal. ¿Cómo? Es que hay un Pablito cerca donde es mi hermana. A ver, espérate, que quede claro. Ajá. O sea, sí he hecho mis necesidades. En el monte. En la milpa. Ajá, pero no en una letrina. Porque ahora decían, ay, pinche mamona. No, o sea, es que de verdad. No, pero es que es muy normal. Por ejemplo, no sé. O sea, acá podríamos tener baño de lámina, pero no de letrina. ¿Y baño de lámina no es letrina? No. Ah, no. Tienen su drenaje. Ajá. Es que allá a veces no hay drenaje. Ahora. ¿Y qué haces? Le eches así con las patas a la arena. Como allá no hay drenaje, o sea, no hay línea de drenaje abajo. Los están construyendo porque es un pueblo pequeño. Entonces, de repente, crece la ciudad. Y algunas colonias no tienen, no cuentan con drenaje. Ahora. Ajá. Ahora. Te lo juro. Sí. ¿Y luego? Entonces, ahí, ¿qué hacen? Caban un pozo como de tres metros hacia abajo. O más. O más. ¿Y a dónde se va? Ahí se queda, mija. Hola. ¿Cómo quedan? ¿Cómo se va? Acabas el de tres metros por que uno veinte, ¿no? Más o menos. Un pozo profundo. Y la avientas chingo de cal. ¿Y si te caes? Ah, pues sí, ha pasado. ¿No? Sí. Entonces, es una letrina de madera con un agujero. Y llegas y te sientes. Y avientas todo. El mal. Avientas la maldición. El demonio. La brujería. El amarre, hermano. Todo aviéntate ahí. Toda la ira que traigas contra la vida. Si te quieres hacer un enema. Pues también vas y te lo haces. Atrás de la letrina. Litros y litros de agua. Y ahí avientas el papel. ¡Hora! Sí. O sea, ahí avientas. Entonces, llega un punto en que se... Y luego ya puedes aventarle cal. Como para que no haya tanto olor. Como el muerto. Pero, por ejemplo, llueve y remueve todo el asunto. No. Claro. Claro. Y luego. Pues hay accidentes. Por ejemplo, el pozo es de este tamaño. Y la letrina tiene que estar un poco más grande del cajón. Pero a veces con la lluvia, pues se va lavando. Y a veces la letrina queda sin tinieblas. Entonces, las tablas están pegadas y puedes ver el infinito hacia abajo. Y si me voy, dice... No, hombre. Pues a que te saquen. No sabía que existía. La letrina. Creí que eran mitos. No, mija. O sea, he visto los baños ahora muy monos. No se han visto. A ver, es que es diferente. ¿Cuál, cuál, qué? Que ya son baños que no utilizan drenaje. ¿Cuál? Baños de arena. ¿Baños de arena no? Como gato. Como... Ajá, que le echas como tierra, arena, algo así. Ay, no. Y sacas como la cubeta. Cállate. Ajá, ya son ecológicos. Pues sí, hermana. Y haces otra letrina y como si nada. ¿Qué? Como si nada hubiera pasado. Lo devuelves a la naturaleza. Lo que no se han investigado, si eso florece todo. Un árbol. De repente hay mucha guayaba por allá. Ajá, que... Te lo juro, Ángel. Fíjate, Río. Fíjate que yo escuché una leyenda urbana de que decía de que los chiles habaneros cuando pican es porque son orinados. Cállate. Cállate los ojos. ¿Estos pican? No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿De pal sur? Alguno. De las de... ¿Las del norte hablamos bien bonito? Claro. Algunas. 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 ¿A poco ustedes creen que sí tienen acento bonito? Sí. ¿A poco así hablamos? ¿A poco así? ¿Cómo hablamos así? No, no se nos nota que somos de afuera. No se nos nota que estamos... A ver, ¿cómo otra vez? A ver, habla. ¿No se nos nota que somos de afuera o sí? ¿No se nos nota que estamos de afuera, no? Así hablan como... Es que no sé. ¿Tienen acento raro? ¿A poco así? Sí. Mucho. 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 Cállate. De hecho, sentí que estaba hablando con Wendy Guevara, dije. Ay, qué. No, Wendy es de León, pero ella también tiene acento marcado. Sí. Ah, Wendy la voy a ver el otro viernes. Wendy tiene acento diferente, la Kimberly. Ah, no, Wendy no. Es la otra. Kimberly. Es la que voy a ver. Paulita. Ella tiene un acento muy definido. Sí. ¿No? ¿Pero no es igual a de nosotros? No, no es el de... No. No. Las de Monterrey hablan... Más fuerte. Ahí se sienten, pero no son muy chillonas. Dicen que... Aguantan todo y... No, es cierto. Son bien de cristal. Toda... Y deja tú allá todas bien homofóbicas. Las de la ciudad. Esas demás fotos hay y bien homofóbicas. Como Gailajara. Son homofóbicos también. También. Cuídate. Sí, cuidado. Y yo no andaba vestida. En Monterrey en vestida yo andaba como si nada me encueraba. Hola. Y nunca me dijeron... Ah, una vez en Guadalajara, ¿verdad, Frida? Sí. Nos fuimos a tomar fotos con las letras. Porque nos encanta tomarnos fotos con las letras de los pueblos. Eso ya es de señoras. Es de... Sí, muy de pueblo. Es muy de pueblo. Y me encantaba... En todos los estados que voy, que está la ciudad, que está la letra, ahí nos encanta tomarnos fotos. Y esta hora de Guadalajara y fuimos Frida y yo en pelucadas, pues normal. Bueno, yo esta, pues es natural su pelo. No todo, pero sí. Medio, dice. Dos kilos no son natural. Dos kilos no son natural. Lo largo no es natural, pero lo... Lo rubio no, dice. No es la raíz. Y tienen los cachitos pegados aquí, dice. Parece que están en piojos. No es cierto. Se les acomoda muy bien. ¿Y a la peluca si le pasan los piojos? ¿Sí me pueden saltar o no? No. Es de bambú. Oye. Y nos estábamos detrás y la gente empezó a gritarnos. Este... Un señor, ¿verdad? Dijo, quítense la peluca. Quítense la peluca. Ahora. Pero estaban dos policías y una era una chica, una chica, mujer policía y ella nos defendió. Dijo, ¿no tiene por qué quitársela o por qué? ¿Qué le molesta? Y el señor seguía, que se la quiten, que se la quiten. Iba como a media cuadra y yo, no me la quito, no me la quito, no me la quito. Menos me la quito. Menos me la quito. Menos me la quito. Pero sí, la policía en ese momento nos ayudó. Fíjate que cuando yo estoy transformada nunca me ha pasado. Qué bueno. Nunca. O sea, nunca. Al contrario. Despierto deseos. Madre. Ay, ¿a poco así bien padre has triunfado? Así no. Así no. No, bien hecha. Bien hecha. No, es que ha sido una naturaleza. O sea, dices, ¿tiene quesadilla o qué? Sí. Hay que... Ahí está, sí. Pescadita. Cerrada de vieja. Mona. Oye, pero nosotros, bueno, a Frida no, pero a mí una vez no nos dejaban entrar alante porque como nos veían. Y éramos las del show. ¿Y eso sabía que eran las dueñas? Sí, no sabíamos que eran las del... No, fue en Saltillo, porque nos fuimos a pie porque literal el hotel estaba a la pantalla que estaba en la esquina y el antro estaba en la otra esquina. Entonces, la calle corría en otro sentido. Entonces, pedir un Uber, tendría que dar la vuelta, un periférico y no sé qué desmadre para llegar al antro. Entonces, era más fácil llegar caminando. Y nos fuimos a un friazo de nervios. Y yo parecía a Jorge con los sacos y todo. Y llegamos a la entrada y no me querían dejar entrar. ¿Qué hora? No. ¿Y luego? No, dije, no, déjalo, que no me dejes. Ahorita lo van a correr. Quieto. No, no, no. Dije, no, hermana, pues, este, pues, ¿cómo lo hacemos? Y con el friazo. Hasta que un niño dijo, ellas son las que van a dar show. Y ya como que el hombre dijo, a lo mejor, puede que sí, ya habló y ya me dejaron pasar. Ay, no. Pero sí, la gente como te ve... Te trata. Te trata. Ay, no. No, fíjate que no me ha ido tan mal. Qué bueno. Todavía no. ¿Qué pasa eso? Pero no nos vale más que por Okiota nosotros. ¿Eh? Yo dije, ay, déjala, y mejor ni hacemos shows. Y ya me pagaron la mitad. Ya, ya, qué chido. Ya vámonos. Hermano, ¿y tú das shows? Yo no doy shows. Todavía no me atrevo. ¿Por qué? Si eres mi perra. No, hermana. Yo una, mira, lo respeto. Todavía no. Es que también sola es diferente. Sí. Una necesita réplica. Una necesita réplica, necesita... Pues aquí lo anunciamos la gira, las tres. Ay, qué. Las chicas súper poderosas. A ver qué. Súperponedoras. Ay, qué. Sí se antoja. Invitan a dar un show. Vamos a invitar. Soy muy amena. Soy muy cargata. Sí, la verdad. Soy muy divertida. Ay, qué. Sí, sí. Y todo YouTube así de... Ay, qué. Dejen ti, vale. Ay, alguien detenga, ¿no? Ay, hermano, hay mucha que ha hecho show y que no sabe hacer nada. No, hombre. Yo. Ella. Ay, qué. Ay, qué. De veras. No, no quería atacarte, hermano. Pero sí. Es verdad. Pero la verdad, dice, no es cierto. Muy bien. Pero tú no, o sea, nunca te han invitado. No, yo a mí me gusta nada más... O sea, sí me voy a hacer contenido. Sí. Y sí puedo, y sí me voy a presentar. Ahí está. Pero no digas el show de Nayeli. El show de las Cervantes. ¿Y qué haces? El show de Nayeli. No, 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 no. O sea, no tengo. No hay eso. O sea, yo llego y el show de esmadre. Y vámonos y ya. O sea, me pagan como por estar ahí. ¿Conviviendo? Sí lo he hecho. Sí. Qué padre. Sí. Me han llevado como para abrir como lugares así. Y... Nayeli. Ajá. Y estoy conviviendo con la gente y todo. Pero no es el show. Ya. No creas que... Más como hosters. Ajá. Ajá. Y me gusta. Sí. O sea, tengo un outfit que es icónico que es de costales de pedigree. Ajá. Y me lo he puesto. Y es muy... Ah, sí lo he visto. Pero no es Nayeli. No. O sea, pero salgo acá. Pues es que voy a divertirme. Voy a hacer la payasa, Di. La payasa. Es lo que nos tocó a unas, la verdad. Pero es que está bonito. Hay unas que se sienten bonitas. Déjalas. Déjalas que brinquen y que se sientan muy perras. Una es Chusca, hermano. Una es Chusca. Una nació Chusca. Hola. Hola. Hi. Ahí estamos ligando. Hola. Y Barbón. Cómo me encanta. A ti también. Pero yo tengo novio. Tengo novio. Sí, ya sé tú. Aplácate, aplácate. Yo me voy a aplacar. Pero sí, a ver si... Mira, uno de mis objetivos del próximo año es dar show. No, no, no. Ahora que se enteren que eres secreta. Y sus rumores. Sí. Yo conozco de una de las botarguitas. Uh. Pues ellas... No puedo decir. No sé si la puedo decir, pero... Tiro. Ya cómo va. Ellas encantaron todo para cambiar la imagen de la puta. Hola. Ya no regreso. No, no, no. No tenemos que. No. Sí. Bien. Bien. Bien.